hola tesoritos la pensé mucho para hacer este vídeo porque la verdad este vídeo me trae muchos recuerdos muy tristes y se me hace algo muy no sé muy triste y muy doloroso que me hace sentir así como que un poquito de culpa de cierta forma entonces tardé como un mes para decidirme en hacer este vídeo pero bueno al fin me decidí aquí estoy para contarles esta aventura que la verdad está de nervios bueno recuerdo que yo viví yo viví con con una amiga me fue a vivir con ella este vivíamos aquí en una colonia que está en apodaca que se llama cosmópolis voy a dar dirección y todo para que vean que es 100% real esta historia este igual que todas pero pues en esta quiero acentuar ciertas cosas este vivíamos en cosmópolis umbriel 208 enfrente del depósito el chino mi amiga era elli y yo entonces vivíamos juntas y este recuerdo que cuando yo llegué a la colonia empecé a conocer a los amigos de mi amiga que eran muchos chavos y chavas y señoras vecinos y todo entonces poco a poco me fui ganando así como que la confianza de los chicos conocidos niñas gay que eran este a uno le decían la gorda porque estaba gordita y el otro era manuel que le decíamos manuela entonces y todos visitaban a manuela entonces este pues ya poco a poquito me fui ganando su amistad su cariño su confianza y todo entonces ya nos íbamos a juntar así en las noches en la calle nos juntábamos varios hombres y nosotras así bien padre nos poníamos a platicar y a mí siempre me gustaba andar con andar este echándome maromas y luego me gustaba jugar con unas piedras hacia hacerle así como los malabaristas le hacía con tres piedras y luego los chavos me decían ay mira la payasito y que la payasito y así se me quedó me decían que la payasito entonces de cuenta que a mí me encantaba total que conocía un muchachito este muy jovencito también igual que yo en ese tiempo y luego él como que le empecé a gustar y todo y luego ya cuando todos se iban él se quedaba y nos quedábamos platicando mucho rato así pasaron los días y luego él este me dijo un día que yo le gustaba mucho y que estaba enamorado de mí que si quería salir con él hacia algún lado y yo le dije pues sí y luego me dijo nada más que dijo este yo me tengo que esconder de mi mamá dijo porque mi mamá pues obviamente si me ve contigo o así pues se va a enojar dijo para escondidas podemos salir y vernos le dije claro que sí entonces recuerdo que que éste ya lo conocí y nos hicimos así como que amigo obvio y luego éste no pues ya en las madrugadas y hoy tocaba la puerta de ahí de la casa donde vivía yo con mi amiga tocaba la puerta y ahí como yo me acostaba a veces me acostaba en un sillón de ahí de la sala no me gustaba irme a dormir a la recámara entonces de cuenta que me tocaba y ya le abría la puerta y ya entraba y platicamos y todo cuando él tenía ganas de verme más temprano pues nos íbamos a un monte que estaba por ahí por la colonia nos acostábamos así en el suelo yo me llevaba una sabanita una manta y nos acostábamos ahí nos pasábamos horas platicando y él me cantaba muchas canciones y me decía que estaba enamorada de mí decía un día yo este te voy a sacar de trabajar y vamos a vivir juntos y no sé qué dice y vas a ver y que vamos a ser muy felices y que yo te quiero aunque seas como sea y me dan muchos celos de que de que platiques con otros y que te te digan cosas bonitas y no sé qué yo siento feo dice a veces me dan ganas de pegarles a mis amigos aunque sean mis amigos dice porque me da mucho coraje y luego yo le decía no pero mira es que entiende pues son chavos se les hace fácil y pues ya estoy verca y así en palio agarra la onda entonces se cuenta que él se reía dice a mí me gusta mucho tu forma de ser y este y todo como eres entonces yo le decía ay gracias y qué bonito eres y no sé qué yo también estaba enamorada del chico entonces se cuenta que así pasaban los días y siempre me cantaba canciones recuerdo que que me cantaba mucho la de ay si nos hubieran visto estábamos ahí sentados frente a frente entonces se cuenta que hoy me acuerdo y me dan ganas de llorar me acuerdo que éste era bien lindo era bien lindo el muchachito y este yo estaba bien enamorada de él teníamos si acaso como unos tres o cuatro meses ya de conocernos y de salir juntos y de tener una relación entonces se cuenta que en ese tiempo pues yo me iba con mi amiga a farolear por ahí entonces recuerdo que una noche me fui como todas las noches a trabajar con mi amiga y este recuerdo que él me miró y me dijo me dijo este ya no quiero que vayas dice me dan mucho celo siento mucha tristeza dice yo un día voy a trabajar y este te voy a mantener me voy a ir de mi casa decía no le hace que mi mamá este ya no me hable dice yo me voy a ir de mi casa y quiero que te vayas a vivir conmigo yo le decía no mi amor le decía no te preocupes le digo este este un día un día tu mamá este te va ya no te va a decir nada si si te ve conmigo vas ya vas a dejar de tener miedo total que este esa noche me fui y recuerdo que él se quedó así como que triste y empecé y andaba tomando con sus amigos andaba tomándose unos tecates luego ya llegamos al trabajo y estábamos allá bien padre yo con mis amigas relajando a mí lo que me gustaba mucho de mi trabajo era que convivía mucho con mis amigas con todas las que andábamos ahí y nos íbamos a comer y nos poníamos a platicar y reíamos y contábamos lo que queríamos hacer después nuestros sueños nuestras tristezas contábamos un chorro de cosas y siempre terminábamos así como que platicando y a veces estaban todos los clientes esperándonos y nosotros hay no que se vayan a la chingada nosotros vamos a platicar y estamos en cotorreo y iban los pelazos de estos estábamos no están trabajando nosotros no estamos en la hora del recreo y así comiendo y platicando y todo bien padre nos sentábamos allí en un en un pisito en la orilla de una carretera y ahí estábamos entonces bueno total que de repente este ya era como la una de la mañana y sonó mi teléfono entonces este era el chico ese me habló por teléfono y luego me dice dice todavía estás allá y luego le digo yo sí dice bueno ahorita voy a ir a verte dijo este para que ya te despidas y te voy a te vas a venir conmigo para acá y lo le digo yo sí está bien entonces hace cuenta que dijo voy con dos amigos con dos camaradas en su troca dije sí está bien entonces le dije a mis amigas ay ya dije ya no voy a trabajar le dije ya me voy van a venir por mí entonces hace cuenta que dice mis amigas ay qué padre que te va a tirar a acostar temprano le dije ay no me voy a acostar dije voy a ir con el chico a platicar hasta las 6 7 de la mañana entonces de cuenta que ya estuve esperando mucho rato para que el chico llegara y todo y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba dieron las 4 de la mañana y yo ahí esperando ya ni siquiera me fui con nadie me quedé esperando sino que de repente sonó mi teléfono pero no era el número de él era el número de mi amiga la de una amiguita que tenía yo allá en la colonia y me dice oye ya supiste y no yo qué dice es que se fueron los cuates y el chavo ese que venía para verme a mí dijo se fueron en su troca se fueron por el libramiento y este y el chavo ese que anda contigo me dijo que iba a ir a verte que iba a ir por ti que no sé qué y los otros chavos dice pues iban a le dieron el rayo o sea lo fueron a acompañar en su troca y luego dice y qué crees y lo digo que dice se mataron se acaban de matar dice un trailer les chocó por enfrente como andaban borrachos este el trailer les chocó por enfrente y se mataron nada más uno de los cuates quedó vivo ay no la verdad yo me sentí destrozada yo pensaba que era una broma yo le dice ay dime por favor que es una mentira y me dice no es que es en serio te lo juro dice aquí está ya toda la familia y llorando y todo dice ay no bien feo dice ya andan a este los papás ya fueron allá a ver todo y a que lo levantaran y todo digo ay no y empecé a llorar y llorar entonces de cuenta que yo me quedé ahí solita y me la pasé llorando agarré un taxi me fui para mi casa y ya este me quedé ahí pues yo no podía ir a verlo ni a ni a preguntarle a su familia ni nada porque su familia obviamente no no sabía de mí entonces de cuenta que yo me la pasé llorando llorando y yo me empecé a sentir culpable y decía ay por mi culpa porque el chico fue a verme y todo y o sea ay no no y él no quería que yo fuera a trabajar él me había dicho que no fuera y que no fuera y yo le dije que sí pues la verdad pues yo no tenía quien me mantuviera y yo tenía yo tenía que trabajar para mis gastos para apoyar a mi amiga con los gastos y aparte para ayudar a mi familia entonces de cuenta que pues lo que ganas en una fábrica no te alcanza para ayudar a la familia y luego para mantenerte a ti para no o sea no entonces de cuenta que yo la verdad me sentía bien culpable no puedo dormir al día siguiente no o sea no ahí andaba yo preguntándole a medio mundo que había pasado ya me dijeron no pues es que en un accidente se chocaron de frente y se mataron no sé qué y yo lloraba y lloraba y lloraba y duré como unos dos o tres días ahí en la casa que no quería ni trabajar ni nada ni ir a ni comer ni ir a trabajar ni nada hasta que ya después pues ya tenía que ir a trabajar dije yo tengo que ir porque pues no tengo dinero entonces de cuenta que ya me fui con mi amiga y recuerdo que ya eran como las 11 estaba muy oscuro llegó un chavo que ya me conocía en su troca y me dice vamos a vamos al hotel o te doy lo del hotel y nos metemos a la brecha y luego le dije pues mira me ha dado el hotel y nos metemos a la brecha pero yo así con una cara de tristeza y ya nos metimos a la brecha y estaba todo oscuro apagó las luces de la troca y había puro monte en esa brecha estaba súper oscuro súper oscuro entonces de cuenta que ya cuando estábamos así en pleno agasajo y todo así bien padre este que de repente se sintió que alguien se subió atrás en la parte de atrás de la troca y empezó a saltar así a mover así la troca y se movió toda la troca y no hay nombre yo me asusté bastante dije los policías o algo y el chavo de verdad prendió todas las luces de la meta este prendió las luces y luego sacó una lámpara y alumbró y no era nadie alumbramos al monte alumbramos para todas partes y no era nada entonces de cuenta que yo me asusté bastante le dije ay no sabes que le dije vámonos entonces cuando quiso arrancar la camioneta la camioneta no prendía y se apagó otra vez entonces cuando se apagó toda otra vez este se subieron otra vez a la camioneta y empezaron a saltar pero más fuerte y se movía toda la camioneta así se movía ay no yo estaba bien asustada yo estaba yo quería gritar pero tenía miedo de gritar porque si grito y si es un delincuente ya me atrápame ya me oyó dije no entonces de cuenta que no pues ya prendió la camioneta y le dio de voladita le dio de reversa porque ahí estaba la no estábamos muy lejos de la carretera y ya salimos y ya este salimos y ya me fue y me dejó ahí con mis amigas y el chavo también me era asustado dice que pedo dice que fue yo digo ay no sé la verdad yo digo yo no sé pero yo pienso que a lo mejor era el espíritu del chavo o sea porque como él estaba celoso y todo él siempre me decía que estaba celoso y que no quería que ya anduviera así ni nada y la verdad ay no yo por un día sentí mucho miedo y luego después sentí así como que bonito como que dije yo ay es el espíritu de él que anda ahí este cuidándome o no sé ay no sentí bien bonito pero fue una experiencia bien rara la verdad no sé si fue cosa del diablo o cosa de un espíritu o cosa de qué pedo pero este total que esa fue la historia del chico ya ahorita yo sé que yo no tuve la culpa cada quien toma sus decisiones y todo eso entonces haz de cuenta que pues obviamente yo no le dije al chico que tomara ni nada pero bueno les mando muchos besos ya me desahogué ya no ya es algo que ya no tengo aquí que ya compartí y ya no voy a estar ahí este triste cada vez que me acuerde ok les mando muchos besos y les voy a mandar saludos ok este a ratito voy a hacer un video de como me inicié ay no mejor no les digo bueno un saludo para Jacqueline de Baltimore Estados Unidos que es una chica trans es una nueva suscriptora para mi amiguito Ángel Caído para mi amiguito Jaime Trejo para Valentín Exquereu besitos para Ian Rodríguez para Jocelyn J para Martín Gerardo de León para Mario Secada Tyler de Culiacán para Dulce Ramos una y dos es que tengo dos Dulce Ramos bueno saludos para las dos para Gerardo Martínez para Durango Reyes para Salvador Canas para Grace Luna para César Suárez cuídate tu parte César para Susieme para Alberto Herrera que el 25 de este mes cumplió 32 añotes muchas felicidades amiguito ya te debí el saludo la felicitación espero te la hayas pasado muy bien y que cumplas muchos 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 años más para que sigas viendo mis videos te mando un besote para Nictel ha regalado para JMRodri1 y para mi amiguita Valentino Barrón de la Piedad Michoacán ay tesorita hermosa preciosa que siempre me pide consejos besos para todos mis amores bye ya me revento las ligas yo que tanto las cuidaba ahora ya ni trenzas me hago ando toda despeinada bienvenido y del país y del país nada